Que onda chicos, feliz sábado, espero se la esten pasando super bien este fin de semana Lo disfruten con la familia y yo para la familia les traigo esta deliciosa botanita Una muy rica y crujiente cebolla frita Muy muy fácil de hacer, es de lo más fácil Entonces tu tienes que hacerla porque esta super deliciosa Para las y los amantes de la cebolla como yo Les voy a preparar esta cebollita y ustedes la tienen que preparar también Porque no se pueden quedar con las ganas de probarla, esta muy deliciosa Y lo mejor es que es super fácil de hacer, casi no se ocupa nada, son muy pocos ingredientes Lo puedes acompañar con papitas, con unas alitas, con lo que tu quieras Aquí tenemos una cebolla y le vamos a partir la parte de donde trae la cola de la cebolla O por así decirlo Y le vamos a quitar dos capas Una que es la delgadita de afuera y la siguiente que es más gruesa Esto es de lo más fácil, simplemente vamos a quitar estas dos capas para el siguiente paso Vean Vamos a retirarlas aquí a un lado Y ahora lo que vamos a hacer es importante no quitar esta parte donde salen las raíces de la cebolla Obviamente la cebolla debe estar super super lavada y esa parte no se la debemos de quitar Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar de esta forma Yo les quiero comentar, si la cebolla, bueno las cortadas de la cebolla es más delgadita Pues se abre un poco más nuestra flor de cebolla Vean Hay que llegar hasta aquí, hasta la parte de la raíz, no Y vamos a ir cortando Yo las corte de esta forma pero si, si les recomiendo Que pues sea un poquito más delgadita pues nuestros cortes Para que sea como una flor, se expanda y al final quede una presentación muy bonita Después pues vamos a irla abriendo y si necesita cortar un poco más para que se abra pues cortamos Pero es muy importante no llegar hasta la raíz porque si no todo esto se nos va a cortar Miren Ahora aquí tengo un huevo y este lo vamos a batir Con un poco de sal Aquí pueden agregar este Un poquito de leche si ustedes quieren pero pues no es necesario Con el puro huevo y la sal Lo batimos, esta es una forma muy económica de hacerla y queda muy muy deliciosa Espero pues ustedes también lo hagan Lo batimos así rapidísimo Y pues en un plato extendido vamos a agregar harina Aquí ustedes pueden agregar ajo, paprika, pimienta molida al gusto Si así ustedes lo desean, a mi no me gusta muchas de esas cosas Entonces yo lo voy a hacer así al natural y queda también muy muy delicioso Pero es una opción si ustedes quieren agregar ajo, paprika y pimienta molida Muy poco, o sea es al gusto Lo revuelven y listo Con eso capean la cebolla Ahora vamos a capearla de esta forma Vamos a ponerle mejor dicho la harina Y después la vamos a pasar por el huevo Es importante que pongamos harina Entre las hojitas de nuestra flor de cebolla Vean Y pues vamos a ir agregando así nuestra harina Y después pues las vamos a capear Vean Aquí ya tengo el huevo Yo la voy a voltear un poco Para que se le salga un poco de la harina Del excedente de harina La pasamos al huevo Y pues hasta vamos a darle una vueltecita A ponerle huevo Que se Pues se moje todavía la cebolla Con el huevo Vean Con la cuchara nos ayudamos para que se metan entre todas esas Pues hojitas Esos pétalos Vean Yo si les recomiendo que las cebollas sean grandes Porque mientras más grande sea la cebolla Más bonita se va a ver Ahora vamos a pasarla con la harina Y le vamos a dar otra capita de harina Pero también pues si ustedes quieren hacer De mayonesa Y la mangas Vean yo la hago así para que se le salga El excedente de harina Y ahora lo que vamos a hacer es que La vamos a llevar a freir Si ustedes no tienen freidora como yo la tengo Pues este En un sartén Pueden hacerlo sin problema Solamente si asegurense que El aceite este super caliente Yo aquí lo tengo en 375 De mi freidora Vean Aquí la vamos a dejar freírse por un ratito Más o menos unos 2 minutos Y le voy a bajar al 275 Para que Bueno ya se ahorro la cebolla Y ahora que se cosa bien La parte de adentro Ya que está Vean como ha quedado Aquí huele Super super delicioso En lo que esto se escurre Correle en suscribirte al canal Y pues para acompañar Nuestra cebolla Vamos a picar un poco de papas Para hacer papas a la francesa Para hacer papas a la francesa Ustedes pueden Rayarlas Con el rayador Obviamente En tiras super delgadas En circulos super delgados Y pues hacer unas papas fritas Delgaditas Como las De marca Pero naturales Super económicas Y deliciosas Esto es de lo más fácil A hacerlo Chicos Si ustedes quieren Pueden poner Una cubetita de agua Con un poco de sal Lo revuelven Y dejan reposar Unos 5 minutos Estas papas Para que ya Se salen Y queden más ricas Ahora vamos a Llevarlas Directamente A nuestra freidora O a nuestro satén A lo que nosotros Tengamos para freír Y van a ser La combinación Perfecta Vamos a dejar Que se frían Y después dejamos Que se escurren Ahora pues Vamos a presentar Miren aquí Ya está Nuestra cebolla Vean Esto huele Delicioso Y está Super super Crujiente Y vamos a agregar Un poco De papas A los lados Recuerden que Si ustedes están Utilizando Charolitas Hamburgueseras Pues quedaría Super bien Metes la La cebolla Alrededor Le ponen las papas Y queda Super bien No se te movería Ni nada Porque la cebolla Es grande Igual si ustedes Están utilizando Minis Pues le ponen Varias Igual con su porción De papas Y pues así Nos ha quedado Vean Esto está Super super Delicioso Muy crujiente Recuerden que Les estoy trayendo Ideas Para su negocio Y ya solamente Yo estoy agregando Un poco De barbecue De la marca Hunts Yo sé que Pues no me pagan Por decir marca Pero esa marca Es la que yo utilizo Y está super Deliciosa Por si ustedes Quieren conseguirla O simplemente Agregan Un poco De cacio Y mayonesa Al gusto Y listo A disfrutar De esta Deliciosa Y crujiente Cebolla Frita Con sus papas A la francesa Creo que Es la mejor Combinación Para una Tardecita Un sábado En la tarde Un domingo De películas A descansar Rico Con tus familiares Con tu esposo Con tus hijos Y lo mejor Es que La verdad Es una forma De comer La cebolla Que a muchos No les gusta Pero en esta ocasión Les va a encantar Esta preparación Super fácil Económica No tiene nada De ciencia Hacerla Y queda Deliciosa Así que Que esperas Para prepararlo Déjanos aquí En comentarios Si te gustaría Prepararla Si ya la has probado Que te ha parecido Y si la haces Recuerda Mandarnos fotos Al instagram Monse Chavez O al grupo De whatsapp Te lo dejo Aquí en el link Recuerda Suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En el próximo Video Lindo Sábado